A continuación, se da el uso de la voz al doctor Antonio Sánchez Rodríguez. Muy buenos días a todas y a todos. Un gusto saludar a Andrea Marmán, la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, a nuestro rector, al presidente de la barra de abogados también, y a la doctora Blanca Ramí. Como ustedes saben, el rector de CUSEA, el maestro Gustavo Padilla, ha impulsado la plataforma Economía de Jalisco como un sistema de seguimiento de la economía de Jalisco. Jalisco es una economía que se ha recuperado después de la pandemia, que ha generado un producto interno bruto por arriba del promedio nacional, y que también tiene una recuperación importante de empleos, que ha mostrado en algunos meses la mejor capacidad de generar empleos del país. Sin embargo, quiero subrayar aquí que no basta con crecer, con generar empleos. Sabemos que para que las familias, cada uno de nosotros como consumidores, tengan un mejor bienestar, necesitamos que los mercados sean competitivos. Necesitamos que el ambiente para las empresas sea de un piso parejo y que no haya prácticas monopólicas, prácticas discriminatorias o prácticas que dañen la capacidad de consumo de las familias y de los consumidores. Por eso para nosotros, como Jusea, es muy importante que nuestra comunidad estudiantil, que nuestros profesores, estén inmersos en lo que hace la Comisión Federal de Competencia, que es el organismo autónomo constitucional desde hace 10 años, que viene fungiendo con la tarea de regular la competencia en los mercados en la que operan las empresas. Creemos que esta es una tarea fundamental para entender y para alcanzar el bienestar que queremos como sociedad. Por eso nos parece de gran relevancia y le damos la bienvenida a la convencionada presidenta y deseamos que esta visita se repita, pero que sobre todo la COFESE esté cerca de CUSEA para realizar proyectos con los estudiantes, con los profesores, que nos ayuden a mejorar la competitividad de los mercados en Jalisco, en el bienestar de todos los jaliscienses. Muchas gracias y bienvenida, comisionada. Hola a todos, muy buenos días. Creo que sí, 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 sí. Bueno, ya casi está. Gracias. Primero que nada, pues agradecer a la rectoría general de esta universidad por la invitación que nos dieron al capítulo Jalisco de la Barra Mexicana de Abogados. Estamos muy agradecidos y pues esto es un paso más en el cumplimiento del convenio que hicimos hace escasos meses. También agradecer a la maestra Andrea Marván por acompañarnos, comisionado presidente del COFESE. Para nosotros, como Barra Mexicana, como Colegio de Abogados, es muy importante para nosotros generar este vínculo con las autoridades, sobre todo en una materia tan especializada como es el tema de la competencia económica. Como Barra de Abogados, particularmente como Capítulo Jalisco, hemos manifestado en múltiples ocasiones que nuestra finalidad es buscar ser la conciencia jurídica de nuestro Estado y lograr reestablecer el Estado de Derecho que hoy pareciera que estará en crisis. En las áreas que tenemos, que estamos buscando atacar, viene desde el punto de vista académico-estudiantil, desde el punto de vista de la formación de los abogados y del punto de vista de cómo los abogados atienden a los respectivos clientes. En tema de competencia económica, pues en esta materia tan especializada y en ocasiones poco conocida, es muy importante ir generando esta conciencia en los distintos sectores. En la materia estudiantil, en la alianza que estamos haciendo en conjunto con el QSEA, para nosotros esta clínica que se mencionó en la cueda de prensa por la mañana, es importante lograr su consolidación y que sepan que cuentan con el Capítulo Jalisco para lograr que se materialice este proyecto, porque efectivamente lograr la educación en los jóvenes estudiantes desde esta materia, para entender cómo se puede prevenir y atender en los distintos sectores, es muy importante. De la misma manera, esta alianza que platicábamos, este convenio directamente con la COFESE, para que nuestros agremiados, los barristas, puedan tener este acercamiento directo con la autoridad y esta educación continua y mejoramiento en esta materia tan específica como es la competencia económica y sobre todo, que nos permita a nosotros como profesionistas dar una mejor atención y asesoría a nuestros clientes que, como lo comentábamos hace rato, particularmente en Jalisco, con un crecimiento económico tan importante, es lograr mantener una competencia económica sana y alejarnos de las prácticas desleales. Solo me queda pues agradecerles nuevo, cuenta la invitación y que cuentan con el Capítulo Jalisco para la consolidación de los proyectos. Muchas gracias. Muy buenos días todavía. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Bien? Bueno, me da mucho gusto estar esta mañana con ustedes, en una ocasión muy especial. Yo vine al Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas y la materia que me fue asignada fue la de Derecho Constitucional. Entonces, me parece que la presencia el día de hoy de la maestra Andrea Marván Saltiel, presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, mejor conocida como COFESE, pues hay ámbitos en común por la materia jurídica, por un lado, pero déjenme decirles, jóvenes, que a lo largo de mis 20 años o poco, 20 años en CUSEA, comprendí que el derecho se asocia con los principios más profundos del sentido del derecho que tiene que ver con el bienestar común, con la ética, tiene que ver con el espíritu de las leyes y el espíritu de las leyes es propiciar el bienestar y el desarrollo pleno. Yo estoy seguro que prácticamente la totalidad de las y los aquí presentes tienen este anhelo en su formación profesional, un anhelo de que su formación en sus diferentes carreras, sea administración gubernamental, políticas públicas, sea finanzas, sea negocios internacionales, sea contaduría o todo el abanico de nuestra oferta de licenciaturas, pero también de programas de posgrado en el ámbito de las maestrías, desde las maestrías más directas que están asociadas a la economía, estrés en economía, en política pública, en ciencia de datos. Déjenme decirles que un gran reto tecnológico que tenemos hoy es cómo transformar la política pública, la ley en retos que puedan venir a resolver los problemas que no podíamos resolverlos con las herramientas que teníamos en el pasado. Hoy la tecnología nos ayuda, la tecnología no es inteligencia artificial, la tecnología es humanización de la sociedad, es decir, usar las herramientas al servicio de la sociedad. Y la presencia hoy de la maestra Marrán, ya no tomó su tiempo, pues es relevante para la Universidad de Guadalajara. Yo quiero, además de darle la bienvenida a esta gran responsabilidad de este organismo constitucional autónomo, que es el que se encarga de vigilar, de orientar, de impulsar la competencia económica, pues es muy relevante para la Universidad de Guadalajara en general y en particular de CUSEA. Decirles que Jalisco y México tienen las oportunidades a la mano, las tenemos aquí, para propiciar un crecimiento sostenido, un desarrollo económico que nos permita, primero, generar condiciones de igualdad, de distribución y redistribución de la riqueza, para que nadie se quede sin la oportunidad de tener una calidad de vida mínima, pero en fin, calidad de vida. Y esto estamos hablando de mucho. México tiene un potencial, nos falta mucho por hacer y por eso es que algo que hemos venido comentando con la maestra Andrea Marrán, es que en esta comunidad de la Universidad de Guadalajara, en su casa, que aquí hay un semillero de talento, levanten la mano los que tienen ese sueño de transformar su realidad como está actualmente. Levanten la mano quienes quieren cambiar a la sociedad. Bueno, estamos aquí reunidos y hay una gran oportunidad, por eso hoy día no me tomo más tiempo, agradezco a la barra mexicana de abogados, del colegio de abogados Capítulo Jalisco, por hacer esta vinculación. Le reitero el compromiso de la Universidad y particularmente de que ustedes le siguen fomentando estas relaciones que generan un valor público y dejamos en el uso de la voz a la maestra Marrán. Muchísimas gracias y felicidades. Andrea Marrán es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad de Chicago. Inició su carrera en la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, en 2012, donde se ha desempeñado como directora general adjunta de la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas y luego como directora ejecutiva del titular de la Autoridad Investigadora. Durante su carrera en la Autoridad Investigadora, Andrea estuvo a cargo de la Estrategia, Planación y Supervisión de Investigaciones de Alto Impacto, así como de la coordinación de este órgano de otras áreas dentro y fuera de la COFESE. Tras cerca de 10 años de la Autoridad Investigadora, fue designada como directora general de promoción a la competencia, donde cabezó los esfuerzos regulatorios de la abogacía de la COFESE con actores relevantes de los sectores públicos, privados y académicos, hasta que en diciembre del 2022 fue designada por el Ejecutivo Federal y ratificada por el Senado de la República como comisionada de la COFESE. Posteriormente, Andrea fue designada como comisionada presidenta de la COFESE el 15 de marzo de 2023 por la unanimidad de votos del Senado de la República. En el ámbito académico, se desempeña como profesora titular de las Cátedras de Competencia Económica y Derecho Administrativo en el Tecnológico de Monterrey y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Asimismo, es profesora titular en la maestría en Derecho Tecnológico de Monterrey. Además, Andrés Autónomo de diversos artículos y contribuciones a obras colectivas relacionadas con temas de derecho de la competencia económica y del derecho administrativo. De esta manera, sé un uso de la voz a la maestra Andrea Manuel Santilla. Bueno, días casi tardes a todos. Una disculpa por haberlos hecho esperar un poco. Espero valga la pena de espera. Bueno, el día de hoy me gustaría platicarles cuál ha sido la evolución y cuáles son los retos actuales que tenemos en la política de competencia en México. Mencionaba también en la conferencia de prensa que es un año muy especial para la COFESE porque se cumplen 30 años de la emisión de la primera ley de competencia y de la creación de la primera autoridad de competencia en México y se cumplen 10 años desde que la COFESE se creó como organismo constitucional adotado. Así que además después de cierto tiempo tenemos un pleno completo, tenemos un nombramiento de quien encabezará el órgano de la comisión por los próximos cuatro años. Así que arrancamos, bueno, tenemos un muy buen año por delante y varios proyectos. Pero me voy a ir un poco para atrás. Y seguramente es algo que ustedes ya conocen y con lo que están familiarizados, pero es muy importante resaltarlo, ya lo mencionaba el doctor. ¿Por qué no se debe importar la competencia inmunológica? ¿Para qué sirve? ¿Es buena? ¿Es mala? La política de competencia ayuda, uno, a que las familias tengan acceso a más bienes y servicios, mayor calidad en los bienes y servicios y mayores precios. Además, que las empresas inviertan, sean innovadoras, busquen ofrecer productos de mayor calidad, una mayor gama de productos. Y eso genera, o se traduce, en mayores empleos y últimamente en un desarrollo económico. Según estudios de la OCDE, una política de competencia sólida puede llegar a que un país tenga incrementos en el PIB del 2 y 3% y hacer crecer la productividad del 10 y el 15%. Entonces, se puede ver desde un punto de vista muy pequeño, muy micro, en cómo impacta directamente el beneficio de las familias o de las empresas. También desde una perspectiva macro, la competencia nos tiene que importar. ¿Por qué? Porque genera empleo, porque genera aumentos en el PIB y porque aumenta la productividad de las empresas. Cuando existe un escenario favorable a la competencia, ¿qué pasa? Se genera un ambiente sano para el crecimiento de las firmas, para el crecimiento de los emprendedores. Además, genera mayores niveles de ingreso para la población y rinde más el ingreso de la población. Y por ello, nosotros normalmente o comúnmente llamamos que la competencia genera un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque genera más opciones de bienes y servicios, mejores precios, genera que las empresas inviertan, sean competitivas, sean innovadoras, se generan mayores empleos y eso en general se traduce en un mayor crecimiento económico. Ahora, ¿qué es la política de competencia? Entonces, por eso nos importa la competencia. ¿Cuándo se da la competencia? ¿Qué implica que exista competencia en un mercado? Suena un término bastante técnico, pero es muy sencillo. Simplemente es a cada situación en la que las empresas o quienes ofrecen sus bienes y servicios rivalizan por obtener la preferencia del consumidor. A través de diversas estrategias. Pueden ofrecer mejores precios, pueden ofrecer diferentes productos, pueden cambiar la calidad de esos productos, etc. ¿Y qué es la política de competencia? ¿Para qué sirve? La política de competencia son el conjunto de normas y políticas que garantizan la competencia en los mercados, en todos los mercados, para que esto resulte en beneficio de la sociedad. Y para eso existe la COFES. Alrededor del mundo existen 141 países que cuentan con normas de competencia y existen sectores en los que la política de competencia ha tenido un mayor impacto. Claro, es tangible. Esto que puede sonar un poco etéreo es cuando existe competencia es tangible. Los precios, cuando existe un problema de competencia, se puede llegar a pagar hasta el 30%, 50% más de sobreprecio por un bien o servicio. En cambio, en un escenario donde existe competencia, hay estudios y hay evidencia empírica en el que eso se traduce directamente en mejores condiciones del servicio y mejores precios. La competencia económica y la política de competencia no es un tema nuevo. De hecho, en México nos tardamos en implementarlo. El primer régimen, o lo que es conocido como el primer régimen moderno de competencia económica, o que la ley canadiense se emitió antes, es el Estados Unidos, con la ley Sherman. Y a mí, cuando platico con los estudiantes, me gusta mucho irme al origen mío, en mis clases de competencia, de dónde vino la política de competencia económica, por qué se emitió la ley Sherman. Si alguien sabe, a lo mejor hasta lo puede aportar y así lo hacemos más dinámico. La política de competencia en Estados Unidos y la visión de la ley Sherman se hizo para romper a estos grandes, se llamaban chostos, que en español los traducimos a fideicomiso, que no es muy preciso, pero eran estos acuerdos o asociaciones de grandes empresarios y de industrias como ferrocarrilera, como el acero, de grandes industrias, en las que diferentes empresarios se habían unido y habían formado un chostro, o una especie de asociación, que ellos no dejaban de ofrecer sus productos y servicios de manera independiente, pero habían acordado el precio al que deberían ofrecer esos productos y servicios. Y eso estaba generando un gran problema en la economía de Estados Unidos. Entonces se emite la ley Sherman, y con la ley Sherman se prohíben los contratos o arreglos que limiten el comercio, hoy se le llaman acuerdos colosorios o cárteles económicos, y prohíben la monopolización o los intentos de monopolizar y las conspiraciones para monopolizar cualquier parte del mundo. Eso se le llama hoy a un susto. Posteriormente, también la Unión Europea, muchos años después, también emitió una legislación en materia de competencia, y la Unión Europea es un tema particular, porque si bien cada país miembro cuenta con un régimen de competencia, también hay un régimen de competencia comunitario, y hay una autoridad de competencia comunitaria encargada de velar por registrar condiciones y pido parejo en toda la Unión Europea, capaz de sancionar a cualquiera que atente en contra de las normas de competencia en la Unión Europea. No sé si lo han escuchado, y si tienen ustedes este interés por temas de competencia, los invito a que revisen los casos recientes de la Comisión Europea. Han habido multas billonarias a los gigantes tecnológicos, hay casos muy interesantes en los cuales yo les invito a que los consulten, y a mi siguiente pregunta les pongo que podemos hacer un pequeño seminario para que sea más diálogo. En México, ¿cuándo nace la política de competencia? En México, ¿cuándo nace la política de competencia? Nace en… se emite la primera década de competencia en 1992, entra en vigor en 1993. ¿A qué le suena este año? ¿Qué estaba pasando en este año? El Tratado de Libre de Comercio de Norteamérica. Una de las condiciones para firmar este tratado fue que existiera una legislación de competencia y una autoridad de competencia. ¿Para qué? Para asegurarse que exista un superejo para quien quiera entrar o salir de un mercado, para asegurar que las normas no favorezcan de manera innecesaria a determinadas empresas o a determinados bienes y servicios. Entonces, en México se emite la primera ley de competencia en 1992, entra en vigor en 1993, y este año, como les decía, estamos de fiesta porque estamos cumpliendo 30 años. La política de competencia en México ha tenido una evolución bastante interesante. Se empezó con la ley y cuando se emitió la ley y se creó la autoridad, la autoridad de competencia fue muy activa. Sin embargo, al poco tiempo, se dieron cuenta que las sanciones que existían en la ley y las herramientas para investigar las violaciones a la ley no eran suficientes. Y aquí me voy a ir más en el ámbito de política pública. ¿Cuál es un presupuesto, y también legal, un presupuesto necesario para que una persona o una empresa no tenga incentivos, es decir, no busque violarlo? Son dos temas, una mano. El primero es que las sanciones sean lo suficientemente altas para disuadir esa cosa. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Se dieron que las multas establecidas en la ley, entonces, en la competencia económica, estaban topadas a un monto de salarios mínimos generales. Y resulta, pues eso era un muy buen negocio, porque hubo un caso muy famoso de insulina y suero adquirido por el INSS, quienes le envían la insulina y el suero al INSS, acordaron y manipularon las licitaciones, y el INSS acabó pagando hasta 50% más por la insulina y suero. Bueno, las multas que impuso la entonces Comisión fueron las máximas, sin embargo, el daño que se había generado era mucho menor a la multa. Entonces, ahí se prendieron ciertos focos, y eso generó cambios de bordados de la ley. ¿Por qué? Porque se crearon montos de sanciones no topadas a salarios mínimos, sino que están topadas al porcentaje de los ingresos de quienes violan la ley. ¿Qué más? Se crearon sanciones penales. Es muy fácil, un elemento clave es que no solamente existan desincentivos para la empresa que violan la ley, que también existan para las personas que, al final de cuentas, las empresas están compuestas por personas, que son quienes actúan por nombre y por cuenta, y quienes representan a las personas. Y se dio en cuenta que una multa a la persona no era suficiente, que la multa la puede bien pagar la compañera. En cambio, el hecho de que exista una sanción de cárcel para quienes violen la ley de competencia, entonces eso, digamos, le sumó a este elemento de que las sanciones sean lo suficientemente fuertes para desincentivar. Pero hay otro elemento muy importante para disuadir este tipo de conductas. No solo que sea alto el monto de las sanciones, pero que el riesgo de detección sea real. Si no existe un riesgo de detección tangible de que la conducta que yo estoy cometiendo va a ser investigada y sancionada, entonces de nada sirve que me pongan multas del 10% en mis ingresos. Entonces, ¿qué pasó? Además de las juntas, se le empezó a dotar, y así ha ido evolucionando la política de competencia, se le empezó a dotar a la comisión de herramientas muy innovadoras, yo diría, para el sistema legal mexicano. Me gustaría resaltar eso. Uno, son visitas de verificación sorpresa. Antes, para poder obtener la información, ¿qué pasa cuando alguien está haciendo sujeto a una investigación por posibles violaciones a la ley de competencia? Si sabe que lo que está haciendo es prohibido por la ley, es muy difícil que tengan un riesgo para tu problema y que además, encontrar la evidencia de esa relación no necesariamente va a ser muy fácil, porque puede llegar a pasar, y lo hagan por escrito y lo promocionen, pero lo normal es que no lo hagan y que no estén a escondidos. Entonces, se le dio la facultad a la comisión de conducir visitas de verificación sorpresa, en las cuales se llega sin renunciar al comisilio de cualquier agente económico o cualquier persona en donde pueda haber información relevante, y se puede copiar información física y electrónica. Entonces, uno, se dio esta facultad de llevar a cabo visitas de verificación, y dos, se estableció una figura que no es nueva a los sistemas de competencia del mundo, pero que en México sí no necesariamente era muy conocida. Se le llama el programa de inmunidad. ¿Cuál es el programa de inmunidad? Este incentivo, dirían, en Estados Unidos, lo dicen mucho, hay que tener la zanahoria y el garrota, ¿no? El programa de inmunidad es una zanahoria muy grande, porque quien esté cometiendo una práctica violatoria a la ley de competencia, puede acercarse con la autoridad, confesar su participación, entrenar con la evidencia, y ¿qué creen? No se va a acercar. Y la multa es mi mínimo, que es de una UMA actualmente, que son ciertas. Entonces, a través de los años, y a raíz de los casos que se fueron presentando, la política de competencia en México se ha ido fortaleciendo, sobre todo por lo que hace al monto de las funciones para que realmente sea grave violar la ley de competencia, pero también que existan herramientas y mecanismos suficientes para poder detectar un problema de competencia. Ahora, dirán ustedes, bueno, ¿qué hace la comisión? ¿Cómo se materializa la política de competencia en México? Y aquí hay un elemento muy importante que el rector mencionó en su conferencia de prensa. No todo es reactivo. Una parte fundamental es la parte correctiva. Es decir, hay un problema de competencia y la comisión tiene que entrar, tiene que investigar, y en su caso sancionar. Y hay diferentes conductas que se sancionan. Las madras son acuerdos entre competidores para manipular el precio, la colusión. Pero también hay otros acuerdos que además tienen un componente bastante económico, que creo que será muy interesante que después se pueda ver a fijar con los alumnos, que básicamente se basa, o estos tipos de conductas se basan en la teoría de la organización de la economía. Pero también hay dos herramientas que ya no son las herramientas fuertes de la ley en la que se investiga y se sanciona, y son las herramientas, no menos importantes, preventivas y de promoción a la competencia. Existen herramientas con las que cuenta la COFESE, a través de las cuales se aplica la política de competencia en México para evitar que exista un problema, para evitar que se tenga que intervenir en el mercado y corregir y sancionar. Una de las herramientas preventivas más importantes, y que también es necesario crear una cultura en el sector empresarial, es la notificación previa o el control previo de concentraciones. Cuando dos empresas se van a fusionar o unir sus activos o formar un vehículo de inversión para determinado proyecto y supera el monto de los activos o de la operación o de quienes están involucrados, supera cierto monto, que es un monto bastante alto, se tiene que avisar de manera previa a la comisión. Y ojo, no se puede cerrar la operación hasta que no se obtenga el listo bueno de la comisión. Por aquí traigo el dato, pero se analizan más o menos 150, 180 concentraciones al año. Los montos son muy altos, pero son estos proyectos o estas inversiones gigantesas. Y es muy raro que la comisión objete, es decir, pare la operación. Ha llegado a pasar, pero ha llegado a pasar en ocasiones que puedo contar yo con los dedos de mi mano. Pero ese control previo de concentraciones, ¿a qué se debe o de dónde sale? También se basa un poco en las teorías de la organización industrial, a revisar cómo quedaría el mercado después de la operación. Y cuáles son los riesgos una vez que se lleva a cabo esa operación. Que si va a haber un agente económico que va a estar demasiado grande y va a tener incentivos para excluir a sus competidores. O si se van a facilitar mecanismos de comunicación entre competidores. ¿Cuáles son esos riesgos? Y para eso, que aquí insisto, qué bueno que tenemos tanto semillero de talento aquí, se utilizan herramientas económicas. Algo que tiene muy particular la política de competencia es que tiene un componente jurídico, pero también tiene un componente económico importantísimo. Y por eso, en la elección, yo soy abogada y ya soy cuasi-economista y los economistas ya también tienen que ser cuasi-abogados, además de que tenemos otras carreras. Pero la política de competencia internacional en lo que se basa es en utilizar herramientas de análisis económico aplicado a las normas políticas. Pero el análisis de concentraciones es el claro. Pero hay otros mecanismos preventivos muy relevantes. Uno de ellos son las opiniones en materia regulatoria. La comisión tiene la facultad de analizar el marco regular, analizar una política, una iniciativa, una ley, un reglamento, cualquier norma jurídica o política que puede ubicar un riesgo a la competencia. Porque, ojo, en los problemas de competencia sí provienen de conductas en las que hay acordos para titular precios o de una posible concentración, pero también la norma y por eso es importantísimo el diálogo como lo mencionábamos con el sector público, también las normas pueden representar un riesgo, pueden dañar a la competencia, pueden estar estableciendo barreras o requisitos demasiado altos para que alguien pueda entrar a un mercado. También están las herramientas de promoción a la competencia que es un ejemplo de lo que estamos haciendo aquí. Pero hay una herramienta muy relevante que también los invito a que la revisen e inclusive podríamos hacer algún tipo de conferencia o webinar para presentarles a algunos de ellos que son los estudios de mercado. Los estudios de mercado son fotografías muy profundas de un mercado en específico. La COFES cuenta con estudios de mercado en materia del sector ferroviario, en materia de venta de alimentos y bebidas, en materia de medicamentos con patente de encía, hay un piloto que nos gusta en la página que todos son públicos, pero es una fotografía de cómo se encuentra el mercado y los posibles problemas que pueden existir en ese mercado. La COFES genera un beneficio muy importante para el país. Si se junta el presupuesto de la Comisión de 2017 a 2022 y el beneficio económico que han tenido todas las actuaciones, y ojo, por beneficio económico no me refiero a las juntas y cuáles, me refiero a los problemas de competencia identificados y cómo se han identificado los sobreprecios o se han evitado sobreprecios, es casi siete veces más el presupuesto de la Comisión respecto al beneficio social. Insisto, lo que es muy interesante de esta labor y de la aplicación de esta política es que son temas completamente agentes. Con esto les voy a platicar un poco algunos de los hitos que hemos tenido en estos diez años. Se han realizado más de mil cuatrocientas concentraciones, en los últimos treinta años, con valor mayor a diecinueve punto siete millones de pesos. En los últimos diez años que llevamos desde que somos órgano autónomo, hemos iniciado más de cien investigaciones y se han impuesto más de trece mil millones de pesos de multas. Se han analizado más de cuatrocientos marcos normativos tanto federales como locales. Y antes de terminar la conferencia me gustaría para atardecerlo más, platicarles brevemente de cuatro casos en el que creo que se puede aterrizar cómo aplica la política de competencia a un tema más complejo. Una es una multa o una sanción de la que platicaba yo hace poco en la conferencia. Es una sanción impuesta a los industriales de la masa y la tortilla en el municipio de la ciudad del estado de Chiapas por manipular el precio en la tortilla. Y aquí se vuelve muy tangible lo que llevamos platicando desde el principio. En este caso los industriales de la masa de la tortilla en conjunto con dos de las tiendas de autoservicio más grandes del país que son Sedrago y Teoriana se sentaron en el municipio de Huitzla y acordaron aumentar el precio del kilogramo de tortilla de 10 a 15 pesos. El municipio de Huitzla es un municipio en el que 90% de la población se encuentra en estado de pobreza. Y entonces ustedes imagínense lo que significa para una familia mexicana pagar en vez de 10 pesos por el kilogramo de tortilla que era el precio al que se está vendiendo a 15 pesos el kilogramo de tortilla. Se le aumenta en 50%. Para una familia que está dentro de los deciles más bajos de ingresos del país es un sacrificio enorme. Y además este caso también tiene relevancia por otra parte. No solamente para poder sentir el daño que implica la falta de competencia sino también porque en este caso o en este caso algo que a nosotros como comisión nos gusta transmitir es la importancia de la prevención. Estuvieron involucradas dos de las empresas más grandes del país en las que lo que sucedió fue que un gerente de esas tiendas se sentó y se puso de acuerdo con los industriales de la empresa de la tortilla. Y ojo las empresas se tienen que hacer responsable por el actual de todos sus empleados. No importa si es una empresa enorme que tiene más de 10 mil empleados todo lo que hacen sus empleados es responsabilidad de la empresa. Y aquí quienes estuvieron quienes fueron multados no solamente fueron los empleados que por cierto fueron inhabilitados sino que también las empresas. Por eso la cultura de la prevención es importantísima porque de haber dado o contado con un programa de cumplimiento de la ley de competencia de haber tenido un conocimiento de qué es la ley de competencia de qué se puede hacer y de qué no puede hacer es poco probable que estas grandes tiendas de autoservicios se hubieran visto en este problema. El segundo caso es y aquí es un mercado mucho más grande es por colusión o bueno fue una multa que impuso la comisión y una sanción que se impuso en una investigación por colusión o acuerdos entre los distribuidores de gas eléctrico ahí se impuso el año pasado la multa más alta que hemos tenido de dos mil millones de pesos y se impuso a los distribuidores de gas eléctrico todo el territorio se hizo una administración a nivel nacional pero se encontró que en ciertas regiones de México existían acuerdos para aumentar el precio y para dividirse en los mercados y el gas LP pues es el principal combustible que utilizan las familias las usan 8 de cada 10 familias para cocinar y además representa más o menos el 10% del gasto total de los hogares a nivel nacional entonces están en un sector importantísimo y lo que básicamente habían hecho era hacer acuerdos para manipular el precio y segmentarse sus clientes aquí se impuso la sanción más alta en la historia de la comisión y además se impuso una sanción que tenemos aunque se tiene que se emitió la nueva ley de competencia que es una sanción de inhabilitación y se inhabilitó a quienes participaron en esa práctica para poder ejercer cargos directivos en ese sector es decir para que durante un periodo de tiempo puedan trabajar o ejercer su ocupar cargos directivos o de consejeros o gerenciales durante un periodo de tiempo en ese sector no habrá dos casos últimos y ya voy a pasar la siguiente también es importante mencionarla porque este otro tipo de conductas al que no he entrado yo porque son un poco más complejas pero son las conocidas prácticas monopólicas relativas o las el abuso de posición dominante y esto cuando sucede sucede cuando un agente económico o una empresa tiene tal control del mercado que puede fijar precios o restringir su oferta sin que se pueda hacer algo al respecto y por qué es importante este componente de las prácticas monopólicas relativas porque sólo quien tiene esta posición tan grande en el mercado las puede comer si no no las puede comer y aquí para aterrizar un poco se montó al aeropuerto internacional de Asia México por segunda vez por cierto por impedir la provisión del servicio de autotransporte de pasajeros con origen o destino al aeropuerto ¿qué pasa? los pasajeros que van a viajar al aeropuerto internacional de Asia México o que llegan y se van a transportar a otras partes dentro del interior de la república normalmente usan o bueno existe un andén en el aeropuerto internacional de Asia México en el que se paran los autobuses de autotransporte de pasajeros para que los puedan transportar o lleguen sin embargo para poder para poderse establecer en esa terminal se necesita no solo un permiso de la Autoridad de Transporte Federal sino que el aeropuerto tiene que dar acceso y que es lo que estaba pasando y aquí un poco para ilustrarlo porque es una práctica monopulina relativada porque el único que puede dar acceso a ese andén es el aeropuerto y no es no es un sustituto el decir camino tres cuadras y me subo al camión y agarro un taxi y después me subo al camión que no es un sustituto viable o un sustituto cercano para quienes utilizan ese servicio entonces el aeropuerto estaba otorregando diferentes condiciones a quienes ya tenían acceso versus quienes no tenían acceso estaba dando preferencia a quienes ya tenían acceso para quienes en su flota para obtener más horarios etcétera y quienes no tenían acceso eso se llama trato distinto además el aeropuerto le habían negado el acceso a algunos permisionarios del servicio de transporte que ya tenían el permiso de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes pero que el aeropuerto digamos de manera unilateral le habían negado el acceso entonces ahí se investigó y se sancionó y por último el último caso del que les quiero platicar hoy antes de que terminemos la conferencia se enfoca en cómo a través de esa regulación se puede envidir o se puede promover la competencia y este es un caso en el que se investigaron barreras a la competencia en el transporte de carga en el estado de Sinaloa resulta que la comisión se dio cuenta que existían barreras que impedían que existiera la competencia en el transporte de carga en el estado de Sinaloa y estas condiciones llevaban a altos costos para los usuarios del servicio y además obstaculizaban el crecimiento económico de la región y por ponerles un par de ejemplos para poder prestar el servicio se requiere una concesión del gobernador pero que la podía suspender sin previo aviso y sin que estuviera claro cuáles eran los requisitos para suspender ustedes díganme quién va a tener incentivos para invertir y prestar este tipo de servicio si saben que la concesión se la puede quitar en cualquier momento entonces pueden invertir comprando camiones o rentándolos o consiguiéndolos pero con la incertidumbre de que en cualquier momento se las pueden quitar además no estaban los requisitos y criterios claros para otorgar la concesión y los permisos en un régimen a descargar como no tenía el permiso de una bojoa no podía tomar tarde y regresar carga no tenía que regresarla así eso le aumenta muchísimo los costos porque en vez de tomar carga y así obtener ingresos tenía que además pagar el costo de regresar la gasolina y etcétera entonces la comisión emitió emitió varias recomendaciones para acotar la facultad discrecional al momento de otorgar y renovar las concesiones se recomendó que se eliminara la delimitación de las zonas geográficas y entre otros temas y este es un buen caso y es un caso de a mí me gusta llamarlo como un caso de efecto porque además es un caso en el que se implementaron algunas de las recomendaciones establecidas por la comisión y un última anotación antes de que yo termine ¿qué pasa en este caso? yo saben que pasa mucho y por eso es muy importante que la COFES esté presente a nivel regional y esté presente en los estados resulta que esta regulación en el estado de Sinaloa se replicaba en diferentes entidades federativas del país las mismas restricciones que tenía el estado de Sinaloa pasaba pasaba en otras entidades federativas y por eso la política de competencia tiene que recomear y es fundamental que permee a nivel regional y a nivel estatal pues sin más yo cerraría con decirles que es un de verdad es un placer estar aquí que vienen muchos retos para la política de competencia en México y a nivel mundial hay temas interesantísimos de la política de competencia que se están tratando como a través de la política de competencia se puede contribuir a la equidad de género o a la paridad de género el rol de la política de competencia en la sustentabilidad de las empresas y en el cambio climático y también un tema relevantísimo la ética o el uso de los datos en los mercados digitales y como esto puede también tener implicaciones de competencia interesante y muy importante todo lo escuchado por la maestra me parece que que haya venido aquí a CUSEA tiene que ver con una iniciativa de mediano plazo en la que nos dé la confianza para poder colaborar jóvenes quiero decirles que no sé cómo llegaron a este auditorio pero lo que quiero decirles es que cuando se salgan de aquí van a irse con una gran oportunidad no sé si me permite maestra que les comente por ejemplo el challenge sí a ver coménteselo usted la CUSEA está poniendo en marcha ya ha puesto en marcha varias iniciativas para establecer vivos y despertar el interés de los jóvenes por la política de competencia económica por aquí tenemos a un ejemplo que fue pasante de verano que fueron nuestros pasantes de verano hay una iniciativa que hacemos cada año en el que se saca una computatoria tienen la oportunidad de ser pasantes en diferentes áreas de la comisión e inclusive después pueden incorporarse como becario pero además ya hay otros programas que los invitamos ahorita está vigente el primer desafío COFESE a lo que nosotros llamamos desafío COFESE y en qué consiste esto consiste en una convocatoria a través de la cual jóvenes que pueden ser estudiantes pueden ser docentes pero estamos llamando a los jóvenes sobre todo se pueden unir en equipos interdisciplinarios para generar propuestas y soluciones tecnológicas que permitan poner la política de competencia dentro de la agenda pública los invitamos a que revisen la iniciativa el 17 de septiembre hay cinco diferentes categorías pero digamos que la idea del desafío COFESE es cómo formar equipos interdisciplinarios que sepan de bases y que comprendan las bases de competencia pero eso hay que unirlo con tecnologías de información y desarrollo de software para poder proponer soluciones tecnológicas que tengan un impacto real en la política de competencia hay diferentes categorías hay una categoría de control de concentraciones hay categorías para poder identificar que si puede ser una materia que puede tener relación con el tema de competencia y que no así que los invitamos y nos daría muchísimo gusto que tuviéramos muchos equipos del CUSER y de la Universidad de Guadalajara que participen en el desafío y todavía están a tiempo de inscribirse Muchas gracias y como esto estamos en pláticas para establecer una clínica que se abra un espacio para que profesoras y profesores para que estudiantes particularmente puedan colaborar con los fines de la COFESE y que podamos en algún momento tener un impacto positivo en nuestra sociedad yo termino diciéndoles que Jalisco México tenemos una gran oportunidad hay grandes temas en la agenda económica del Estado y uno de ellos tiene que ver con una alianza que hemos hecho ya hace varios años con el sector empresarial aprovecho sé que me están siguiendo varios en redes a mis colegas de todos los sectores económicos industriales decirles que aquí en CUSEA tienen nuevamente una alianza para poder propiciar un desarrollo económico sostenible equitativo solidario y que cumplamos con el espíritu de nuestras normas en materia económica pues nuevamente muchísimas gracias maestra y por favor le damos un fuerte aplauso